Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, Obispo de San Sebastián Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más con las gracias del Señor procedimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre en la Iglesia Y nos adentramos en un pequeño apartado que tiene como título el deseo de felicidad Recuerdo que estamos en los prolegómenos, podríamos decir, en los prolegómenos de esta tercera parte del Catecismo La vida en Cristo, en la que se presenta lo que es la moralidad cristiana Pero antes de adentrarse punto por punto en los distintos aspectos de la moralidad En lo que podríamos decir, lo que es la descripción del decálogo El Catecismo ha querido primeramente ir poniendo las bases Las bases en las que se sustenta nuestra moralidad Que de hecho ya está claramente reflejada en esa expresión la vida en Cristo Por eso se ha hablado de la dignidad de la persona humana El seguimiento a Jesucristo, la moralidad cristiana está basada en la gran dignidad En la gran vocación para la que Dios ha llamado al hombre Está basada también en esa vocación a la bienaventuranza La vocación a la bienaventuranza que tiene todo hombre Y ahora se da una vuelta de tuerca más, como se dice Explicando el deseo de felicidad Y viendo también que en ese deseo de felicidad que tenemos todos En él también hay una, hay sin duda alguna, en ese deseo de felicidad Una llamada a la conversión Una llamada al encuentro con Dios Una llamada a la intimidad con Dios Bien, pues sin duda alguna Tenemos aquí en el punto 1718 y 1719 Que son los puntos que vamos a intentar explicar Pues una enseñanza importante Que también pone, ayuda a afianzar estos cimientos De lo que entendemos por moralidad cristiana Y vamos allá El punto 1718 dice así Las bienaventuranzas responden al deseo natural de felicidad Este deseo Este deseo Dice aquí Es de origen divino Dios lo ha puesto en el corazón del hombre A fin de atraerlo hacia él El único que lo puede satisfacer Intentamos de esto explicarlo bien Porque es que es un punto muy básico Las bienaventuranzas responden al deseo natural de felicidad O sea, es decir, que cuando Jesús vino Y dijo y pronunció ese famoso sermón de la montaña Que parece que es como el centro del Evangelio Bienaventurados los pobres de espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los mansos Porque ellos se heredarán Etcétera, etcétera Cuando Jesús pronunció ese discurso Aquí lo que se insiste Es en que eso responde Ese discurso de Jesucristo Responde al deseo natural de felicidad que tenemos todos No cabe pues decir, ¿no? No cabe decir Bueno, ¿y a mí qué? Eso que está predicando Jesucristo A mí qué? Es decir, si yo no tengo deseo de tal cosa No, sería falso Dar esa respuesta Porque podríamos decir La religiosidad Esa llamada a la felicidad Eterna En el cielo No es fruto O sea, no es un concepto Extraño a nosotros Ajeno a nosotros Que sea fruto de una educación O de unos conceptos que se nos han inducido desde afuera Como si la religiosidad fuese Una educación Una cultura Que ha sido un poco Inducida artificialmente desde afuera Entonces el hombre es religioso Porque le han educado a hacerlo Pero por, digamos, por naturaleza No lo sería No, no, eso es falso El hombre es religioso por naturaleza Dios le ha creado de una forma En la que al crearle Ha dejado inscrito en él Un deseo de felicidad plena De felicidad infinita Que en el fondo es como dejar inscrito en él Pues un sentido religioso natural Esto es que Además esto es comprobable Porque uno se da cuenta Que no ha existido nunca Culturas ateas Vamos a Va Cristóbal Colón A descubrir América Y allí se encuentran Culturas distintas Y distantes Unas de otras También Todas ellas Se habían hecho Básicamente las mismas preguntas Sobre el sentido de la existencia Sobre el más allá de la muerte Y habían buscado Pues en esa búsqueda Búsqueda de respuesta Para esas preguntas Algunos habían formulado Pues que Pues que el origen De la existencia Estaría en ese volcán Que ellos veían ahí al fondo Y desalaban Y ese fuego De allí provendría La existencia Y la vida Otros habían pensado Pues que más bien Pues era Pues otra respuesta distinta ¿No? Otros pensarían Que allí en las alturas Las aguas Y los rayos Los rayos Y aquellos truenos Serían una expresión De la divinidad Etcétera Todas las culturas Habían afrontado Las mismas preguntas Aunque Aunque no habían llegado Las mismas respuestas Es bastante evidente Que al hacerse Todas esas mismas preguntas Eso supone Que la religiosidad Parte también Parte de Un deseo Natural Que tenemos todos Inscritos en nuestra naturaleza Un deseo Que todos tenemos Una necesidad Que todos tenemos De buscar Una felicidad Infinita Definitiva Algo que Que dé sentido A nuestra existencia La religiosidad Pues es Está escrita En la naturaleza humana No es fruto De una educación Sobrevenida Desde fuera Alguien que haya Introducido Unos conceptos Ajenos Ajenos a nosotros No, eso no es verdad Unos piensan Que la religiosidad Pues es como Bueno Como pensaba también El marxismo Etcétera Que decía Que la religiosidad Era como una Superestructura Es decir Pues algo ajeno Al hombre Que había sido Inducido desde afuera Pues no, no es verdad Pues por el caso De Cristóbal Colón Que va a América Pero es que Lo mismo ocurre Cuando se descubren No sé qué lugares En África Y cuando Y cuando se va Y se va descubriendo No sé qué lugares De Asia Y en cualquier lugar Desde los esquimales Desde los habitantes De Australia Desde cualquier Cualquier cultura Cualquier tiempo Ha tenido Una religiosidad Es decir Y eso ¿Qué es lo que demuestra? Pues demuestra Que hay Inscrito en el corazón Del hombre Una Una tendencia A la felicidad plena ¿No? Que origina Unas preguntas Hace una serie De cuestionamientos Que al hombre Le abren Le abren Definitivamente A la pregunta religiosa Esto podríamos decir Que es Un poco el planteamiento Básico Desde el que Aquí se abre esto Es decir Las bienaventuranzas La predicación De Jesucristo Están respondiendo Están dando respuesta A un deseo natural Que tiene el hombre Un deseo natural Que tiene de felicidad Vamos al punto 27 Al cual también hace referencia Aquí El catecismo Y dice El deseo de Dios Está inscrito En el corazón Del hombre Porque el hombre Ha sido creado Por Dios Y para Dios Y Dios No cesa De atraer Al hombre Hacia sí Y sólo en Dios Encontrará El hombre La verdad Y la dicha Que no cesa De buscar Bueno pues esto es Esto forma Parte también De la comprensión De nuestra existencia La religiosidad No es algo Distinto De El deseo natural De felicidad plena Aquella frase famosa De San Agustín Nos has creado Señor para ti Y mi corazón Ha estado inquieto Hasta que no ha descansado En ti Hay un deseo Un deseo De Dios Cuando tenemos Deseo de felicidad Claro Ahí sí que es importante Que se nos eduque Para que entendamos Que detrás del deseo De felicidad Está el deseo De Dios Por ejemplo Tenemos todos Un deseo natural De felicidad Y alguien dice No estoy satisfecho Con esta vida Quisiera algo más Algo más Que me llenase Por dentro Esta frase Que acabo de pronunciar Yo creo que es una frase Que muchísimas personas Más consciente Inconscientemente Están como Percibiendo en su vida Tengo deseo De algo más No me llena Plenamente esta vida ¿No? Hago cosas Pues igual uno En esta vida Dice Si tuviese un trabajo Fijo Consigue el trabajo Fijo Y por fin Ha conseguido Lo que tanto anhelaba Pero inmediatamente Se vuelve a quedar Y satisfecho ¿No? Y dice Pero si tuviese Y si consiguiese Una casa En tal lugar Consigue una casa En tal lugar ¿No? Y dice Si bueno Pero si Si me ascendiesen En el trabajo A otro puesto Mejor Y añora eso ¿No? Y sueña eso Y piensa que es eso La clave de su felicidad ¿No? El caso es que llega un día En que consigue Ese ascenso en el trabajo Y el que pensaba Que una vez que iba a alcanzar eso Ya con eso Iba a colmar Todos los deseos Y ya En cuanto que lo consigue Ya su deseo de felicidad Lo pone ya Automáticamente En otra cosa ¿No? Si pudiese comprar Una casa de campo Para salir de aquí Y pasar los fines de semana Fuera Y lo consigue Y tiene otro deseo Es decir Que es que somos así Que el hombre Tiene un deseo De satisfacción Que Que en cuanto que Consigue Un objetivo Concreto Me refiero Material Tangible Él pensaba Él pensaba Que eso le iba a satisfacer Y no le satisface Automáticamente Empieza a soñar En el siguiente Eso es lo que nos distingue A los hombres De los animales Entre otras cosas Que los animales El animal Queda plenamente Satisfecho De sus deseos En la medida En que Pues que sus instintos Pues son saciados A medida en que Si un animal Tiene Hambre Y se le da de comer O tiene O está en celo Y se aparea En ello Queda totalmente Satisfecho No tiene más Expectativas Más que esas Sin embargo El hombre No es así Si el mango En el hombre Es verdad Que buscamos También en bienes Materiales Buscamos saciar Una sed Pero es que es curioso Que al mismo tiempo Que las saciamos Generamos más sed Como a veces le dice Que hay ciertos refrescos Que te quitan la sed Pero te dan más sed Y también los bienes Materiales De alguna manera Sacian Pero al mismo tiempo Que sacian Suscitan más sed O sea Es así Por ejemplo ¿Cuántas veces Vemos también El drama El drama De una generación Como la nuestra Pues que igual Sueña Sueña En la insatisfacción Que tiene Sueña En el fin de semana Pues como un Como un lugar En el que pueda Buscar la felicidad Que no es capaz De encontrar En el día a día ¿No? Está bien No me hace feliz Ese trabajo Este tal Estos estudios Dice un joven Por ejemplo No, pues no me hace feliz Y sueña en el fin de semana Y sueña Pues en O las vacaciones ¿No? El caso es que Llega el fin de semana Intenta exprimirlo Con ansiedad ¿No? Intenta exprimir Cada hora Incluso Intentando exprimirlo Pues a veces Puede hacer Cometer ciertas barbaridades ¿No? Ciertos excesos Intentando pues Alargar el fin de semana Casi sin dormir Para que Para que ese fin de semana Me dé Encuentre yo en él Una felicidad Que no he encontrado En los días Laborables Y El caso es que finalmente Llega el domingo a la noche Y uno Que ha buscado ¿No? Ansiosamente No ha buscado ser feliz Ve como se le ha escapado Esos momentos De felicidad Se le han escapado Como Como se nos escapa El agua Cuando intentamos sujetarla Entre los dedos De las manos Y vemos que sí Primero parece que tenemos el agua Pero de seguida Se nos va filtrando Entre los dedos Y se nos escapa Y se nos quedan las manos vacías Y llega el domingo a la noche Y nos hemos quedado Vacíos Dice un autor Nobito Frank El famoso fundador De la escuela de la logoterapia Decía él que Existen muchas Muchas neurosis De la almohada De los domingos La llamaba él ¿No? La neurosis De la almohada De los domingos Es pues esa frustración Que puede sentir Alguien Que ha soñado En un fin de semana O en unas vacaciones Ha soñado como Un lugar en el que Pudiese encontrar Una felicidad Que le Bueno pues le intentase Compensar la falta De satisfacción Y de plenitud Que él Percibe en el día a día Se ha entregado ¿No? A ello A las vacaciones Al fin de semana Y luego de que se le ha escapado Y que se ha quedado Igualmente insatisfecho ¿No? Y entonces parece que Sufre una neurosis Dice él De la almohada De los domingos O del fin de vacaciones ¿No? Pues la frustración De haber Buscado ¿No? Una felicidad anhelada Y ver que tampoco La ha conseguido Que de alguna manera Sí, lo ha pasado bien Sí, pero Pero estoy donde estaba Y mi deseo De plenitud De infinitud No se ha visto cumplido Es que Lo curioso del hombre Es que el deseo Que tiene de felicidad Es infinito Y el infinito No se puede saciar En esta vida Todo Todo lo Lo natural Todo lo Perdón Todo lo material Todo lo material Es finito Es limitado Y entonces Lo finito Lo limitado No puede saciar Una sed infinita Que llevamos Dentro de nosotros Por eso esa frase En San Agustín ¿No? Nos has creado Para ti Y mi corazón Ha estado inquieto Hasta que no ha descansado En ti Lo finito No es capaz De saciar plenamente Al hombre Sí Le atrae Le atrae Porque Porque en ello Ve Ve también Un bien Un bien Y dio Dios Que era bueno ¿No? Dice el Génesis Y dio Dios Que era bueno También los seres Creados son buenos ¿No? Pero Pero esa bondad Es limitada Mientras que el deseo De felicidad Del hombre Es ilimitado Bueno pues Dios ha dejado Como inscrita En la naturaleza Del hombre Esa tendencia A la felicidad Plena Esa tendencia A la felicidad Absoluta Y eso Y eso Lógicamente Es importantísimo Entenderlo Y encuadrarlo En el contexto De que Bueno Cuando Cristo viene Y predica Su mensaje Él está Empalmando Él está Dando respuesta Él está Engarzando Con el deseo Más íntimo Del hombre Cuando Jesús Dice Bienaventurados Los pobres De espíritu Porque de ellos Alguien puede decir Eso es lo que Yo deseaba Escuchar Eso da respuesta Eso da respuesta A mi anhelo Más íntimo De felicidad Plena La predicación De Jesucristo Pues No No es algo ajeno Al hombre No es algo Sobreañadido No es una Cultura Ajena Extraña No No Responde Al sueño Más íntimo Al deseo Más íntimo Del hombre De felicidad Tenemos un momento De reflexión Y continuaremos Encerida Más íntimo Amén. 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 Continuamos con este punto 1718. En él se nos ha dicho que las bienaventuranzas responden al deseo natural de felicidad. Y que el deseo natural de felicidad es de origen divino. Dios lo dejó inscrito al crear al hombre en su corazón. A fin de atraerlo hacia él. A fin de que ese hombre tenga como una especie de llamada de Dios. Esa conciencia. Esa conciencia que Dios ha puesto en nuestro interior. Que es como un altavoz oculto de Dios en la naturaleza humana. Un altavoz oculto de Dios en la naturaleza humana. La que Dios nos está hablando. Y nos está diciendo pues... Tu vida va por un mal camino, va por un buen camino. Esto no me hace plenamente feliz. Hay como una llamada, una atracción de Dios. Incluso cuando alguien está verdaderamente lejano, ¿no? Fijaros que San Agustín en su libro de las confesiones. San Agustín llega a decir... Cuando él se ha encontrado con Jesucristo. Y ha llegado a... Claro, es un libro que está escrito después de su conversión. Y hace una relectura de su vida desde esa luz que le hace pues el haberse encontrado plenamente con Jesucristo, ¿no? Y desde ese encuentro pleno con Jesucristo, él llega incluso a hacer reflexiones como las siguientes, ¿no? Él dice... Cuando yo incluso estaba robando, cuando yo robaba en la huerta del vecino y robaba sus manzanas, ¿eh? Cuando yo era un joven, cuando yo era un joven que me faltaba moderación y allí pues delante de la cuadrilla pues estaba intentando yo ser el líder, ser el líder atrayente y hacer cosas atrevidas para que todo el mundo se fijase en mí, etcétera y tal, ¿no? Cuando yo actuaba de esa manera, pues inmoderada, ¿no? Yo en el fondo buscaba la felicidad plena. Buscaba ser feliz. Aunque lo hiciese por caminos equivocados, ¿no? Aunque lo hiciese robando en el huerto del vecino. Pero incluso detrás de ese acto... Totalmente erróneo, ¿no? Detrás de ese acto había un deseo de búsqueda de felicidad. Ahora, lo que ocurre, dice él, lo que ocurre es que yo la buscaba mal. La buscaba en lugares equivocados. Pero en el fondo estaba buscando a Dios sin saberlo, dice él, ¿no? Buscaba a Dios sin saberlo. Eso es así. Incluso podríamos hacer aplicaciones concretas, ¿no? Cuando alguien se equivoca y se mete, por ejemplo, en el mundo de la droga. Y busca ser feliz, ¿no? Y busca una satisfacción en su vida. Aunque él no lo sepa, él está buscando la felicidad plena. Está buscando a Dios. ¿Por qué? Porque siente una gran insatisfacción en esta vida. Y busca algo que le llene. Bueno, pues, en ese, detrás de eso, está la llamada, el deseo natural de Dios que todos tenemos. El deseo de felicidad infinita que está inscrito en nuestra naturaleza. Lo que pasa es que, claro, hay que saber buscarlo, claro. Incluso esa persona que busca la droga, está buscando una satisfacción en medio de todo lo que le insatisface, ¿no? Está buscando a Dios sin que él lo sepa. Y lo busca equivocadamente, como decía San Agustín, ¿no? En su libro de las confesiones. Entonces, también, este es también otro motivo por el que tenemos que tener, pues, diría yo que una gran, ojos de misericordia para juzgar al mundo, ¿no? Y para entender tantos comportamientos erróneos, ¿no? Que en el mundo ocurren ojos de misericordia para entender que hay muchos, que hay, que el hombre está, pues, buscando, buscando satisfacer plenamente esa felicidad que tiene de una manera, aunque sea de una manera equívoca, ¿no? De una manera errónea. La clave está en que Jesucristo ha venido a descubrirnos que esa insatisfacción es fruto de que el hombre tiene deseo de infinito. Jesucristo ha venido a revelarnos, a descubrirnos cómo debemos de encauzar esa sed infinita de felicidad. Jesucristo ha venido a descubrirnos que el deseo de felicidad, felicidad, que es una clave, me habéis escuchado más de una ocasión decir esta frase, pero sí creo que es muy importante. Hoy en día fácilmente se confunde felicidad con facilidad, es decir, déjale que sea feliz, que es como decir, ala, déjale que haga lo que le apetece, ¿no? Por desgracia, por desgracia, cuando nos falta la luz de la revelación, a veces confundimos el deseo de felicidad con déjate llevar por lo que te apetece. Solemos tender a confundirlo, ¿no? El hambre y la sed de felicidad la solemos confundir con la tendencia a la facilidad, y no tiene nada que ver, es un engaño. El hambre y sed de felicidad que tenemos inscrita en nuestra naturaleza no se puede saciar con la tendencia a la facilidad. Ala, déjale que haga lo que quiera, él mismo, no, no, si es que así lo que vamos a hacer todavía es herir más al hombre. Todavía lo que vamos a hacer es condenarle más, ¿no?, a la insatisfacción, a la insatisfacción plena, ¿no? Ciertamente el hambre y sed de felicidad no se sacian así, sino se sacian con la fidelidad, que es distinto. La felicidad se sacia con la fidelidad en la búsqueda y en la entrega de eso que Dios ha puesto en nuestro camino. Con la fidelidad a nuestra vocación concreta, a nuestra familia, a nuestro trabajo. Con la fidelidad a los compromisos que hemos ido adquiriendo con el Señor, ¿no?, no huyendo de ellos, sino cogiendo el toro por los cuernos, ¿no? Pero, abrazando la cruz de cada día, será como seremos felices. La felicidad tiene un precio, que es el de la fidelidad. Y es un gran error el que busquemos la felicidad por caminos de, bueno, pues de facilidad, de infidelidad. Y además acordémonos de que el Evangelio dice aquello de, ancha es la puerta que lleva a la perdición. ¿Cuántos son los que van por ella, no? Y estrecha es la puerta que lleva a la salvación. O sea, que la felicidad supone la fidelidad, no la facilidad. Este es el drama, ¿eh? El drama de un hombre que quiere ser feliz y busca atientas, ¿no? Y necesita que Jesucristo le descubra cómo serlo. Bueno, aquí se nos, en este punto 1718, se nos ponen tres textos, dos de San Agustín y uno de Santo Tomás de Aquino. Dice, ciertamente todos nosotros queremos vivir felices. Y en el ingenio humano no hay nadie que no dé su asentimiento a esta proposición, incluso antes de que sea plenamente enunciada. Ahora, en esto, y sin que sirva de precedente, como se dice popularmente, ¿no? Aquí podíamos encontrar algo en lo que todos podíamos estar de acuerdo en ello. El hombre busca ser feliz. Esa proposición, esa frase, ese enunciado, podría ser un consenso pleno entre todas las culturas. El hombre busca ser feliz. Bueno, ahora, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué caminos? Esta es la clave, ¿no? El segundo texto de San Agustín dice, ¿cómo es, Señor, que yo te busco? Porque al buscarte, Dios mío, busco la vida feliz. Haz que te busque para que viva mi alma, porque mi cuerpo vive de mi alma, y mi alma vive de ti. Aquí está San Agustín con estas genialidades suyas, ¿no? Yo creo que ha sido uno de los autores de la iglesia más geniales que hemos tenido, ¿no? ¿Cómo? Dice él. Mi cuerpo vive de mi alma, y mi alma vive de ti. O sea, es como San Agustín está intuyendo, mira, para ser feliz, tengo que hacerlo en esta graduación. ¿Cómo te busco yo, no? Haz que te busque para que viva, porque mi cuerpo vive de mi alma, y mi alma vive de ti. O sea, es decir, lo que no puede ser, no podemos buscar la felicidad plena en lo carnal, en lo material. Porque lo material es efímero, es pasajero. Es como dice el refrán, pan para hoy y hambre para mañana. El cuerpo vive del alma. O sea, la felicidad hay que buscarla en lo espiritual, aunque también lo material será necesario, ciertamente. Pero no podemos poner en ello una esperanza de felicidad plena, porque la plenitud, la infinitud, no podemos buscarla jamás en aquello que, como material que es, es limitado. Y la satisfacción que nos va a proporcionar es instantánea y pasajera y efímera. Luego dice, el cuerpo vive del alma y el alma vive de Dios. Y esta es la clave, ¿no? El hombre no puede pretender una felicidad infinita viviendo de lo finito. Lo finito no puede dar una felicidad infinita. Solamente Dios, que es infinito, es capaz de saciar el hambre infinita que tiene el hombre. Y esta es la paradoja, ¿no? Que el hombre, siendo como es creado, finito, limitado, que poquita cosa que somos, ¿no? Decimos muchas veces. Sin embargo, es verdad que el hombre es poquita cosa, pero ha sido creado con un hambre y una sed infinitas. El hombre es un poquito de tierra, un poquito de barro, pero con un deseo de Dios infinito. Y por eso, el único camino para saciar al hombre es este, dice, ¿no? Que mi cuerpo vive de mi alma, viva de mi alma, y que mi alma viva de Dios, dice el texto de San Agustín. Y esta es la grandeza del hombre. A diferencia de un animal, que, bueno, pues que todos sus horizontes comienzan y terminan en sus leyes biológicas, instintivo-biológicas, ¿no? Sin embargo, en el hombre no es así. En el hombre, el cuerpo vive del alma, es decir, somos regidos. Es verdad que tenemos necesidades instintivas. Es verdad que tenemos también necesidades biológicas, ¿no? Es verdad que también es difícil ser feliz cuando tenemos una necesidad material concreta a la que tenemos que ahora mismo responder. Pero al mismo tiempo que tenemos que satisfacer llamadas apremiantes corporales, pues del comer, de cualquier cosa, ¿no? Una enfermedad a la que hacerle frente. Al mismo tiempo que tenemos unas llamadas inmediatas apremiantes biológico-corporales, al mismo tiempo sabemos que nuestro cuerpo vive del alma. Es decir, que es las razones, la voluntad, las facultades del alma, las que dan sentido también, ¿no? A nuestra existencia. Y nuestra alma vive de Dios. Nuestra alma vive de Dios porque somos imagen y semejanza de Él. Y es que esto es clave para entenderlo. De lo contrario, daremos palos de ciego. Daremos palos de ciego a la vida, ¿no? El cuerpo vive del alma y el alma vive de Dios, dice aquí San Agustín. Y así será saciada, encauzada y saciada esa sed de felicidad que tiene el hombre. Lo que no puede ser, claro, lo que no puede ser es que una sed infinita de felicidad pretendemos que sea saciada por la televisión. O que una sed infinita sea saciada por un coche nuevo que pienso comprarme. Pero ¿cómo puedo engañarme tanto, hombre? Pero ¿cómo puedo ser tan tonto? O por unas vacaciones, que he soñado en ellas y pienso que esas vacaciones van a ser la panacea. Pues es que el cuerpo vive del alma y el alma vive de Dios. Esa es la clave, ¿no? De que da una respuesta plena, ¿no? Al deseo de infinitud que tiene el hombre. Y entonces da un paso más. Y el tercer texto que ofrece el Catecismo es el de Santo Tomás de Aquino. Solo Dios sacia. Solo Dios sacia. ¿Por qué? Pues porque Dios es el que ha inscrito esa llamada a la infinitud que tiene el hombre. Es verdad que el hombre es muy limitado en sus facultades, pero es ilimitado en sus deseos. Tiene un deseo de felicidad plena. Y solo Dios es capaz de saciar ese deseo infinito que tiene el hombre de Dios. Solo Dios sacia. Es totalmente gratuito, ¿eh? Es decir, Dios no tiene ninguna obligación de saciar o de llenar el corazón del hombre. Porque es que el hombre no tiene ningún derecho a poseer a Dios. ¿Cómo vamos a tener nosotros derecho a poseer a Dios? Tú verás. Es absurdo, ¿no? Pero solamente poseyéndole es capaz el hombre de satisfacer ese deseo infinito que tiene de felicidad. O sea, dicho de otra manera, vamos a ver. El deseo de felicidad que el hombre tiene inscrito en su naturaleza es un deseo natural. O sea, Dios creó al hombre y dejó inscrito en su naturaleza ese deseo al infinito. Ahora bien, aunque ese deseo sea natural, la consumación de ese deseo, la satisfacción de ese deseo de infinitud, eso no es natural. Eso solamente se puede satisfacer por un don sobrenatural y gratuito de la gracia. El deseo de Dios es natural, porque ha sido inscrito en la creación, en el hombre. Pero la satisfacción de ese deseo natural es un don gratuito de Dios. Así ha querido Dios que sean las cosas, ¿no? Nuestro deseo de Él es natural y la satisfacción de ese deseo es gratuito, es puro don, es pura gracia. De esa manera Dios ha escrito como una llamada oculta dentro de la naturaleza, la llamada oculta que Dios nos hace en ella. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. ¡Gracias! 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 Concluimos este apartado que estamos comentando hoy, que tiene como título el deseo de felicidad. Un pequeño apartado de dos puntos de este Catecismo de la Iglesia Católica, y después de haber hablado en el punto anterior, en el 1718, de ese deseo infinito de felicidad que tenemos todos en nosotros, ¿no? Que es casi el motor de nuestra hambre y deseo de Dios, ¿no? Después de haber hablado de ello, en el punto 1719, dice así. Las bienaventuranzas descubren la meta de la asistencia humana, el fin último de los actos humanos. Dios nos llama a su propia bienaventuranza. Esta vocación se dirige a cada persona personalmente, aunque también al conjunto de la Iglesia. Bueno, vamos a ver, aquí se hace una referencia al punto 1950, en el que se dice cómo la ley moral, la ley moral, prescribe al hombre los caminos, las reglas de conducta que llevan a la bienaventuranza, prescribe también los caminos del mal que apartan de Dios. O sea que, digamos, la ley moral prescribe qué caminos nos debemos de tomar para llevar a Dios y qué caminos debemos de evitar porque nos alejan de Él, ¿no? Se está dando, pues, un paso más en la explicación de lo que es el deseo de felicidad. El deseo de felicidad es una fuerza bruta que tenemos todos dentro de nosotros, una fuerza que ahora debe de ser encauzada. Si me permitís un ejemplo, a veces dicen que un ejemplo, bueno, puede ayudar, bueno, también siempre he cogido con un poco de distancia, ¿no? Pero imaginaros un vehículo, un vehículo al que se le ha puesto un motor muy potente. Tiene un motor potentísimo ese vehículo. Es un motor que le puede, pues eso, ¿no?, pues permitir recorrer, recorrer, un largo recorrido sin que el vehículo se canse llegando hasta el final, llegando hasta una meta. Es un motor potentísimo. Ahora bien, también es un motor tan potente, tan potente, que si ese vehículo, aparte de un buen motor, no tiene también unos buenos neumáticos para sujetarse, sino tiene también unas velocidades para controlar la potencia de ese motor, porque también necesita, pues, unas velocidades, una caja de cambios en la que la fuerza de ese motor sea regulada en marchas más cortas o en marchas más rápidas y una buena suspensión y una buena dirección. Bueno, estoy hablando como si yo supiese algo de coches, ¿no?, que no tengo ni idea. Pero bueno, quiero decir con ello que aparte de un buen motor, luego hace falta una serie de elementos para que esa fuerza, esa fuerza bruta no vaya contra uno mismo, porque claro, de que no sirve un motor que lo que hace es lanzar un coche para que se estrelle. A veces ocurre eso con el deseo de felicidad, que el hombre tiene un deseo de felicidad, que no sabe dónde buscarlo adecuadamente y se estrella. Por ejemplo, el caso que he puesto antes de la droga, claro, alguien quiere ser feliz y dice, ¿y cómo soy feliz? Pues, hala, pues por la vía rápida, venga, drogándome, porque la droga da una felicidad. Y entonces coge y se estrella porque es un motor que es una fuerza bruta, pero esa fuerza bruta alguien tendrá que educarle y decirle, oye, por aquí no, tienes que regular tus fuerzas. La felicidad hay que buscarla, no a un corto plazo e inmediato, sino regula con las velocidades, ¿no? Y hay que saber también conducir a primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, y hay que tener también suspensión y hay que saber adherir. Es decir, aparte de la fuerza bruta del motor, el vehículo también tiene que conducir, como dice aquí, ¿no?, que la vida moral, la vida moral nos da una serie de prescripciones para poder conducirnos y una serie de prohibiciones que nos harían daño, ¿no? Es un camino concreto en el que encauzamos esa fuerza bruta del deseo infinito de felicidad que tenemos todos dentro de nosotros. Luego, claro, esta es la llamada educación moral del hombre. La educación moral lo que hace es posibilitar que esa fuerza bruta de un deseo infinito de felicidad que tenemos dentro de nosotros no se vuelva contra nosotros, ¿no? Que no nos autodestruyamos queriendo ser felices. Eso puede ocurrir, ¿eh? Que el hombre quiere hacer feliz y se autodestruya, ¿eh?, por buscar esa felicidad en caminos equivocados. La vida moral, mediante una serie de prescripciones y prohibiciones, etc., está conduciendo, conduciendo, pues, ese deseo de felicidad infinita, pues, como tiene que ser conducido, ¿no?, pues, en el poco a poco, sin perder de perspectiva, el todo, la felicidad, ¿eh?, ese es la... ese es el deseo de tener hermoso. El fin último es Dios. Dios nos llama a su propia bienaventuranza, dice aquí. Dios nos llama a compartir con Él su vida feliz. Dios es feliz, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no?, es eternamente feliz. Es eternamente feliz Dios. Y Él quiere que nosotros compartamos la felicidad con Él. Y un punto más, ¿no?, dice aquí, una frase con la que se termina. Esta vocación a la bienaventuranza, a la felicidad plena, ¿no?, se dirige a cada uno personalmente, pero también al conjunto de la Iglesia, pueblo nuevo de los que han acogido la promesa y vive de ella en la fe. O sea que no se trata únicamente de que haya un proyecto diciendo yo tengo que ser feliz, ¿no?, y a los demás, pues, eso, que le... a los demás que haya cada uno con lo suyo. Y yo digo, no, no, yo no voy a ser feliz únicamente buscando mi proyecto. Sino que yo voy a ser feliz también insertado en una vocación común que tenemos, ¿no?, en el conjunto de la Iglesia. Es verdad que Dios ha escrito en mí personalmente, en mi naturaleza, un deseo de felicidad. Sí, pero al mismo tiempo me ha puesto a vivir en comunidad. Moralidad. Luego, ojo también con explicar la moralidad como mi camino, mi satisfacción plena y a los demás, ¿eh?, pues, eso, cada uno que se busque la vida. No. Ni más ni menos, aquí tenemos también una explicación concreta de como que Dios nos ha puesto a unos en el camino de otros. Dios ha querido que tengamos en mi prójimo puntos de referencia también de cómo ser felices Los demás son pequeños espejos Pequeños espejos en los que vemos reflejado algo del rostro de Dios Y así caminamos entre todos, ¿no? Unidos y uno dice, mira, pues en esta persona estoy encontrando esto concreto que Dios me quiere hacer entender Y en la otra persona encuentro otra cosa concreta que Dios también me quiere hacer entender, ¿no? En el conjunto de la iglesia, ¿no? También vemos una vocación a la bienaventuranza Es hermoso esto, ¿eh? Dios tiene una relación personal con cada uno de nosotros Pero el hecho de que sea personal no quiere decir que sea, pues que sea en una línea directa que no se sirva también, ¿no? De esa vivencia comunitaria que tenemos para que también Dios nos habla a través de muchos espejos En el que vemos, ¿no? Esa vocación que nos ha dado cada uno de nosotros la vemos reflejada en otros Y aprendemos también de otros el camino de la felicidad No vamos por libre, pues, no vamos a tiendas aquí Dándonos aquí, pues, un cascarreco, aquí nos pegamos un coscorrón y aquí el otro No, no, vamos entre todos, ¿no? Apoyándonos mutuamente Unos somos bastones para los otros y otros somos bastones para los primeros, ¿no? Somos, nos apoyamos mutuamente en ese camino hacia la bienaventuranza Por eso termina aquí diciendo este punto Que se trata de una vocación dirigida personalmente a cada uno Pero también una vocación al conjunto de la Iglesia Y solamente en ese conjunto y en esa comunión Somos capaces, ¿no?, de alcanzar esa común vocación Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Alabado sea Jesucristo Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla Obispo de San Sebastián No, 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 lo hea Vamos a ver Hazado una vocación Gracias.